Me voy con mis pensamientos a otro lado, que necesito respirar. Me voy, encontré las unes que las lloré, hoy mi alma vuela, me vuela, estoy cansado de descubrir, no tengo fuerza para seguir. Y este mundo tan perfecto, ha resultado ser un mal sueño, un mal sueño. Me voy, a la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Me voy, a la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedos como arena. Me voy, como el agua dulce de los ríos. Me voy, siempre sigue su camino. Me voy, con la brisa fleca de la mañana, voy a sobrar las palabras. Me voy, con la princesa, estoy cansado de discutir, no tengo fuerza para seguir. Me voy, con la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Me voy, me voy, con la princesa, mi sirena, me voy, con la princesa, mi sirena. Me voy, con la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Me voy, con la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Me voy, con la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Me voy, con la princesa, mi sirena, que manda, si no sé, no hay la promesa, hoy se muera, entre mi dedo como arena. Gracias.